¡Gracias! Pirato de Alcalcurnia, cansado del mundo de la piratería, decide casarse con Rose, a la que conoció por el chat. Para ello, decide quitarse con ella en la taberna Oribe, una taberna regentada por May, madre de alma, una mujer con la que Jack tuvo un romance y que se quedó embarazada de él. Para o malo, ya estaba todo mexado. Para afinar, para afinar, no afina, pero para deixar los prellamas, que para ahí no falla. Repite conmigo, rabachoro, porcos, máis caporcos. Porcos, máis caporcos. Outra vez, rabachoro. Porcos, máis caporcos. ¡Ama, agua! ¿Qué quieres, filho? Es que me voy a montar a un moco, neno. Pero te deis a ospreñar lo que te he dicho, permiso. Niño, te hice falta pa' nada. E por encima, por aquí pirata sinvergonza. ¿Pinace qué? ¿Pinace qué? Cala, eh, y se me está en falta de tanto repetir. Es que le volé a enseñar un aguabo. O leu a enseñar todo. Un aguabo, un aguabo. Paz, va, vielo. ¡Bou! Si esto no me ha un abuso de esa voz, que suba a barba negra do inferno a obesa. ¡Sana! 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 Mala mujer, mala mujer, me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo. ¡Que suba a barba negra do inferno! ¡Mala mujer, mala mujer, mala mujer! Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Ya sabemos todos. Pasando por calladas, tus clientes por dinero. ¡Se me pagase millón, teña que cercer o oficio, pero algún patrón está a caña como a ustedes, no me queda a otro, teño que estudiar. ¡Mira! ¡Mira! ¡Otro de todo caño! ¡Que pasa! ¡Estou farta de decirte que no quiero caña de aberta! ¡Que como bebe ella, poré cortesanita es una bella! ¡Mira! ¡Mira! ¡Leva mi separado! ¡Vise calcora! ¡Eve como bebe! ¡Vamos ya! ¡Estamos a fiesta! ¡Oy, Jesús! ¡No me repliques! Es remata de impar a taberna, ¿no ves cómo está todo? Ya, ya ves, ya. ¡Vamos, que quiero presa! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Ecuidadinho, cacaixa, eh! Que tengo apuntados hasta el último penique. ¡Vale, vale! A puntar es unto que se llevo por la got harmonica. ¡Alegró, alegró! Pero tu madre, ¿eh? Nos diputadas también. Por si nos ha agitado de aquí enquanto no hay poscción. Porque usted carve si cada uno potizar en la seguridad social y bastare�� flips yo. que te va a robar una noche para tres semanas de aquí. Pero bueno, pero el día me quedó bueno, bueno. ¿Cómo gracias a Extra de Navidad? ¡Ah, de verdad! ¡Opre! ¿Y nos da todo? ¡Ay, hay de que a poco de aquí! ¿Qué pasa? ¡Viva! 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 ¡Vaya! 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 Hola, Jack. ¿Qué estás? Senta. Senta por ahí. Saber, Reira, puede darle un rato aquí a un nuevo amigo. ¿Qué hago yo? Ya, es que te pude. No te dores el ingenio. ¡No! ¡No! Bueno, ¿sabes por qué me hicisteis contigo? Sí, 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 sí. ¡No! Un soplo de corazón, no amame, otro tipo de soplos. ¡No! Mira, un mercante inglés que va a pasar frente a ti, es cargado de ouro. ¿Qué se parece a bordar? ¡No! ¡No me ha hecho este vida! ¡No me ha hecho este vida! ¿Y luego qué pasó? ¿No será por una goller? ¿No me irá así? ¡Casar! ¡No! ¡Chateando! ¡Pero tú chatea! ¡No! ¡Mira, tú no me estás preparado para casa! ¡No! ¡No, no! ¡Tos ha hecho todas las mujeres! ¡No! ¿Para qué, Noel? ¡No, no! ¡Senta aquí! Escúchame, ¿no? Un petón. ¿Ves como lo que estás preparando acá? ¿Cómo vas a estar? 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 ¡O sea! ¡Que un señor ya parcao, ¡vai casado! ¡Por aquí! ¿Eto que fas por aquí sin vergonza? ¡Es un chabana de esta taberna! ¡Oh! ¡No lo sé! ¡O sea! ¡Miña figlia, ¡el chabalero, ¡le vas casar con otra! ¡Vaya! 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 ¡Que estás insinuando! ¡A miña figlia era que palanquín! ¡Déjátele aprendi a dar pulcheste! ¡Oh! ¡No me amé! ¡No me amé! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Yo voy a demostrarlo! ¡No me amé! ¡Oye niño neno! ¡Vive! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Ya sabes que no quiero que me llames a vos adiante de los clientes! ¡Llámame! ¡Vive! ¡Ahora mismo! ¡Vive! ¡Vive! ¡Incoca-cola y sin caffeine! ¡Estamos! ¡Vive! 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 Hijo en iglesias, hasta va a dormir por Sheikus, toda malo hereda se caral. Adelillo, neno, vaya a avanzar, y cuyo sol, que se está arrebatando, cuyo te deja razón, no me tocó, ¿eh? Bueno, a mi muerte me venía aquí. Cuidado ya, yo quiero que ven por ahí a autoridades. Allá, junto a vosotros ya, o pillaste a donde... ¿Dónde está acá? No. Si no, ya estamos ahí. No. No, 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 no. Ya, ya parado. Ya parado. ¿Era por portuguesca? ¿A su mujer pensé? ¿A su mujer? ¿Y a su mujer? O reino canaria que has su comida, ya me mandó la banda y me dijo que quiere caçar un cabello. ¡Gracias! ¡Aquí, ahora estoy en la cara! ¿No me equivocó el lujo, pero estoy en el río? ¡Voy tú, ya está! ¡No me creo, no sé nada! ¡No! Si no hay cosa que va a ver, que puede ser que viera a mí. ¡Eloj, te pones! ¿No estará usted casado? ¡Ah, no loco, no te diré! ¡Claro! ¿Fuicio? ¿Fuicio me aceptas? ¿Fuicio? ¿Fuicio más? ¿Fuicio más? ¿Fuicio minecato en la familia? ¿Fuicio al día me fija el día? ¡Fuicio, señor! ¿Fuicio al día? ¿Fuicio al día con eso? ¿Fuicio al día? ¿Fuicio a mi casano? Pero ¿cuándo vos? ¿Tú tomo el coi? Claro, claro, que no puede usted tomar alcohol en horas de trabajo. Por nada, coca-coias. ¡Hala, traigo una coca-coias! ¿Entonces por qué? Es capaz de me descubrir eso en la casa real. ¡La casa real! Pero eso es muy importante. Ya me parecía a mí usted un hombre de muy coca-chera. ¿Y en qué consiste su trabajo? ¿Dónde conoció la creencia real? ¡Ah! ¡Era un chofer de nosos soberanos! ¡Pero eso es muy importante! ¡Ah, nena! ¡Sí, mamá! ¡Acompaña al señor comisario Foro! ¡Es rato a ver como tú sabes! ¡Que está un muy buen partido! ¡A ver su conquista! ¡No sé que no! ¡No sé que no! ¡No sé que no te lo escuchen! ¡Tú, con el carro al matel! ¡Se me ando a ver en una caixa no un pájaro! ¡No! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Conocen a este señor? ¿Eres tú que esta es la tuya prometida? Pero hombre, pero hombre, pero como se puede mentir con tanta de pesadillas. Señora, creo que yo tomar un pelo. No, no, no. Pero como que no? Pero ustedes, miro la foto y mira ya. Yo siempre he sabido que de la foto no era ya. ¿Entonces? A mí eso me daba igual. A mí lo que me gustaba eran esas poesías que me necesitaba. ¿Poesías? Ya, en loco, tu ahora escribes poesías. O tipo empezó a escribir al barco para matar o tempo. Pero pillaje, pillaje, no llevo así. Señora, ¿pueden no leer una de esas poesías que escriben ya? Sí. Por supuesto. Salón, me llamo a mí. Hacemos un poco para que os oigan mejor. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. ¿Poesía eres tú? Ay, señor. Pero ustedes no se dan contra. ¿Poesías que ya dedicó y tolas de internet? ¡Y un rincón, no vago! ¡Uf! 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 Bueno, yo esperaba la noche de tormenta mientras arriesgaba su vida, mientras abordaba el cuadra Arroyquio. Y me lo decía grande y me estaba pensando en una pincelidad. ¡Uf! ¡Uf! ¡Pues ya te he traído la pincetricidad! ¡Uf! ¡Y te haría la rama, es mis pincelsas! ¡Uf! Sí, vencería, ropa y telor. Ay, mi pirata loco. Salomé, vámonos, que quiero probarme. Nada, nada, vámonos. Vamos, piratas. ¡Gracias! ¡Eh! ¡Y tú te desequé! ¡Creámos que te ibas a casar! ¡Yo viníamos a nobar hasta Ponte Grande! ¡Pero vien cayó! ¡Le vas a portar! ¡Y é pa' un cagón! ¡Que morcó a tiña del sobrino! ¡No voy a volver a mirar! ¡¿Te has pasado, yo soy el ordenador? ¡Cámo! ¡Encho de veces! ¡Mentra de las competencias! No hay chicas, no hay chicas, no hay chicas, no hay chicas. No hay chicas, no hay chicas, no hay chicas, no hay chicas, no hay chicas. Sabemos dónde está escondido la Barba Negra. Sabemos que tengo un mapa de tesoro que nos robó a favor del barco. Recuerda su daño que nos hizo. Pues ven, podemos recuperar el mapa del tesoro, el fundillo bajo tu arma negra ya. Dono pasar un pintido. ¡Ah! ¡Y la mamaya! ¡Cala que te desplumamos! ...esto me hace sentirme aquí en mi casa y el pute, ¿te? ¿Y eso? Y no puedo ver nada, me volvelo muy mejor. ¿Necesitos que vas a trabajar allá? ¿Trabajar? Sí, trabajar... ...no tiene que ver nada. ¿Cómo va a hacer tantas noches? Eh, levantarte a soito de la mañana, ya. ¿Qué recibí órdenes? ¿Cómo va a hacer eso? Para mí me hachado una cosa, señor. Apuntar para mexer en la taza. Sí, amiguinho, sí. ¡Eh, barrer! ¡Barrer! 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 Bueno, no nos reconhece. ¡No, ni, Augustín! ¡Eh, barrer! ¡Qué barros son! Pues si nos sentimos, no nos reconhece. Son prácticos. Fomos compañeros de piratería. Y vos dejaste vos piratas naquela praia. Recoñeces, recordátexos. Ah, ahora sí, claro. Vos sobes as piratas, Piruca, Eva. No, ¿qué es lo que ha ido a vosa vida? Bueno, señor. ¿Qué quieres vivir con eso? ¿Cómo? ¿Qué nos rehabilitamos? ¿De emplear qué? Nos un emprego. Emprego. Emanera. ¿Sabe? ¿De qué hay un emprego? Emanera. Somos recaudadoras de impostos. Vos sobes a querer esas cosas. Vos sobes a dar, eh? E que tendes que compartir o gotín que robades con nosotros. ¡Todo! 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 ¡Lyye! ¡No vas! ¡Esto no puede ser así, hombre! ¡Nos no queremos nada ver! ¡Lyye! ¡Lyye! ¡Se nos veremos no inferno oficial! ¡No! ¡No te amo, no te amo! Los que trabajan, no con nuestros nadrones. ¡Sos un ladrones! ¡Nadrones! Un millón de reals. Dame la nariz que vos no enteses es caldo. Pues, ¡eh, qué voy a quedar! ¡Yo sé, y yo sé que eres casado! Pero, amiguillo, vas a tener que lucharte todos los días. ¡Ay! ¡No! 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 Pero, ¿qué se va a ir a estar contigo cheirando a café? ¡Pero cheirate! ¡Ya cheirate! ¡No! ¡No! ¡No, no, sí! ¡Date un chino! ¡Uh! ¡Ay, qué la van a divertir! Ya, cuidado, que espero que doble por ello, comisario. ¡Sí! Hola, buen menino. Hola, boa, señor comisario. ¿Ya saben qué hay allá? ¡Sí, justamente, es tu ella! ¡Pero! Pero, ¿cómo son? ¡Pero cheiro! ¡Pero cheiro! ¡Pero cheiro! ¡Qué picoteño! ¡Qué picoteño! ¡Qué picoteño! ¡Ah, qué estoy haciendo esto todo! ¡Son inocentes! ¡Son inocentes! ¡Pues padre cheiro! ¡Pero díganos exactamente cómo descubrió! ¡Vamos a ver! Porque el señor ya ha parado que está casado duas veces. ¡Sí! ¡Casado, duas veces! ¡Sí! ¡Que cerco eso ya! ¡Sí, hombre! ¡No me, no me, no! ¡Ay, me, no me, no, me... ¡Ay, me, no me, no me, no! ¡Ay, me de memoria! ¡Ay, ay! ¡Ay, por ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Está casado desde el Guayán de un año! Cuando el señor comisario pude cumplir las leyes, no llegué al su parte, pero díganos, ¿con qué eres tipo casado? ¿Qué tipo casado? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Chate un pasarello! ¡Chate un pasarello! ¡Ay, Dios mío! ¡Un grumete! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Pues estoy buntando mal y a ver siも Hangi haces un desjunto! ¡Suscríbete a ponerla às a la vez! ¡Ay, Dios mío! ¡No te legendary! ¡Todo, te encuentro una piada! ¡Ay, Dios mío! ¡Y Dios mío! ¡Ay no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Señor Comisario. Dijo, ¿y vosotros somos en un país ubicado en Panamá? Ya. Entonces, ¿no? Entonces, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Venga, levamos. ¡Levamos! ¡Incubriente! 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 ¡Madampa! ¡En la derecha! ¡ опера existing! ¡Adiós, trembling! ¡Esta cells no 그럼, no! ¡Adiós, ya sci...! ¿Cómo roba el Ps carbón no es teuro, no? ¡Esta cells! ¡Adiós,容í! ¡Adiós! ¡Ardera! ¡Adiós, voy a sacar sa medicina! PDOS primitiva! acht y describeda la vida, Ya sé, que si el diablo no es el padre de mi neto, ¿quién es? Bueno, yo casi que marcho, que tiene por ahí la mujer esperando la casa. No, no, no. No, no, no. Dejame ver esa madre que estás ahí. ¿Qué pasa, de nacimiento? Ya, de nacimiento, sí. ¡Oye, niño niño, vení aquí! Dejame ver esa madre. Ves como son idénticas. O sea, que tú eres el padre de mi neto. ¿Eo? ¿Pú, señor? Mire señora, yo no estoy en un diseño. O sea, que a partir de ahora, te has que pagar. ¿Para qué? ¡Edoa, de acá! Acorda que te has que pagar los atrasos. O bautizo, a comunión, a play, o ordenador, o acceso a internet, a comunión, o dron, todo. Opa, ¿cómo? Tú no me escondé. Pero mira, mira antes de que se entera a mullerada. ¿Dónde está ya...? Ya, na comisaría. Llegó yo, señor comisario, a decirlo. ¿Una caza? ¿Por qué? ¡Ah! Resulta hoy ese es una pieza. Mire, un tragalento, un vítamo. Ese es sulleforación. Hay algo más, pero qué más. ¡Ya que un pasariño! ¡Ya que un pasariño! ¡Ya que un pasariño! ¡Ya que un pasariño! ¡Oh, Dios mío, qué decepción! Me he quedado compuesta y sin novio. ¿Sabes qué? Que en internet hay mucho pirata. ¡Malo será que no pesqué a otro! Os hago que lle digo. ¿Qué casi voy a ir con voste? A ver también si a tu pueblo algo...